Así es chicos, lo anticipamos hace un ratito, la tenemos a ella que ya la hemos tenido en varias oportunidades, pero Meri, nunca habíamos arrancado la temporada contigo, bienvenida. Hola Cami, hola a todos ahí, ¿cómo están? Bueno, un halago para mí que arranque la temporada conmigo acá en el Enjoy, la verdad que estamos pasando la super hoy, por suerte, un día que promete, un día que promete. ¿Sabes bajarte a la playa tempranito con eso? ¿Mila madruga? Mila no madruga, porque Mila es trasnochera como su padre, entonces Meme anoche trabajó acá en el Lobo, pasando música, y no, la chiquita ha sido un poco los pasos de él. Ella estira, 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 se duerme medio tarde, así que se levanta tarde, así que la tuve que medio que levantar y llevármela al cuarto sin que haga ruido, porque estaba Meme durmiendo, así que está por acá pululando. Ya que estamos hablando de Mila, podríamos decir que tiene un poco de los dos, porque decías que bueno, que del padre tiene eso de que le gusta dormir mucho, despertarse tarde, pero de vos tiene eso de que se roba las cámaras, se baila todo. Tremenda, es tremenda. Sí, en realidad, bueno, Meme al trabajar de noche se acuesta a la mañana, entonces es como que siempre estamos a contrarreloj, y Mila sí, es una artista tremenda. Ahora, bueno, ahora que capaz estás embarazada, no sos de acompañarlo, pero si no te gusta acompañar, sos también de que te gusta ir a bailar. Está bueno que como que tenemos cada uno tiempos diferentes, porque yo no soy tan de la noche, a mí me siempre le gustó la noche, en el buen sentido, o sea, le gusta, le gusta escuchar música, le gusta ir a lugares, le gusta juntarse con amigos. Yo siempre fui un poco más tranquila, entonces por ahí me cuesta un poco más, pero está bueno porque nos complementamos, aparte, bueno, teniendo a Mila y a la otra que viene en camino, imagínate, si a los dos nos gustara salir mucho, sería un poquito complicado, así que está bueno que nos complementamos bien. Estás de seis meses y seguís igual disfrutando un montón, se te ve bárbara. Ahora bien, no la pasé muy bien, la verdad, debo decirlo, ya lo dije en varias oportunidades, este embarazo me pegó bastante fuerte, de sentirme mal, todas las que son mamás que están escuchando al otro lado, no sé, náuseas, vómitos, dolor de cabello, todo de manual, todo lo que te puede pasar, me pasó. Pero bueno, ya estoy viendo la luz al final del camino, por suerte, después de mucho tiempo. Me contabas recién afuera del aire que estuviste viajando por un programa que estabas vos conduciendo un reality a Nueva York, que todavía nadie sabía que estabas embarazada y te sentías fatal. Fue tremendo, hicimos un programa que se llamaba el Challenge Desafío de Estilistas, que era un reality de estilistas, que salía por Telefe en Argentina, y bueno, grabamos todos los, o sea, hicimos todos los programas hasta la final, digamos, hasta la ganadora, y después la ganadora lo que ganaba justamente era peinar en la Semana de la Moda de Nueva York. Y bueno, nada, me llevaron para hacer un programa extra, digamos, de eso, y yo estaba embarazada, pero estaba de siete semanas, nadie lo sabía, yo todavía no lo contaba por las dudas, y viajé con Meme, y me sentía para atrás, y yo no lo quería contar todavía, y fue como tremendo, porque había que levantarse muy temprano, ir a los desfiles que eran súper temprano, y bueno, la piloteé, la piloteé hasta que en un momento fue, chicos, les quiero contar algo, estoy embarazada, me siento pésimo, no sé qué vas a hacer, sí, porque estaba yo con unos tacos así a las siete y media de la mañana, pero bueno, nada, es así, es un proceso que a algunas les pasa y a otras no, yo la verdad que sí, no, no la pasé muy bien. Y de las primeras en darse cuenta que estabas embarazada sin que vos le contaras a nadie, fue Jime Barón. Sí, eso fue loquísimo, porque yo me acababa de enterar hace poco, y digamos, con Jime hablamos, pero no es que hablamos fluido todo el tiempo, y me manda un mensaje de la nada, y me pone, ¿vos estás embarazada? Y yo le digo, ¿eh? Porque aparte no es que se podría haber filtrado, que yo no había ido todavía a ningún médico, no me había hecho ecografía, nada, entonces no entendía. Digo, ¿de dónde sacaste eso? No sé, me dice, me bajó como que, viste medio bruja, y le digo, sí, le digo, pero no se lo digas a nadie, sí, obvio, le conté, le dije, sí, no lo puedo creer, le digo, que me lo estés, o sea, no lo podía creer. Pero bueno, aparte no es que me había visto, viste que a veces ves a alguien y como que lo intuís, y dices, vos estás embarazada, no, no la veías un montón, o sea, me escribió de la nada, bueno, así, tengo amigas brujas. Y en cuanto a la profesión, Mary, vos que sos una chica todoterreno, que sos actriz, conductora, modelo, ¿qué es lo que más te copa hacer? La verdad es que tengo la suerte, gracias a Dios, de poder hacer de todo un poco. Pude disfrutar y aprovechar todos los rubros, digamos, de esta profesión, y eso fue alucinante, porque empecé trabajando de modelo, después seguí los pasos de la actuación, trabajé con Cris Morena, que era algo que yo moría cuando era chiquita, era como un gran sueño. Y después la conducción, que empecé hace poco también a hacerlo, y es algo que lo disfruto un montón, y que siendo mamá también, me da la posibilidad de no tomarme tantas horas, ¿no? Porque por ahí grabando una tira, todo el mundo sabe lo sacrificado que es, son 12 horas en un estudio de grabación, y te lleva mucho tiempo, y bueno, cuando sos mamá se hace un poco difícil. Y bueno, nada, sigo haciendo campañas publicitarias, tengo mi marca de bikinis también, hace ya 7 años, que la verdad que le va muy bien. Y bueno, eso, me encanta poder hacer de todo un poco, yo soy de aburrirme fácil de las cosas, entonces siempre voy como por un nuevo desafío, y eso está buenísimo. ¿Te gustaría tocar algún terreno que todavía no hayas trabajado? No sé si algo que no haya trabajado, quizás introducirme más en algunos que sí ya hice, como por ejemplo en la actuación, es algo que me encanta, que no lo dejaría de hacer, el teatro es algo que me encanta, y por ahí comedia musical es algo que me gustaría en algún momento. Escuchá, y ahora que te vemos por punto y por lo general, siempre sos de esas famosas que no faltan en los móviles de desayunos informales. Si no fuese porque Meme trabajara acá, o porque vos tuvieras algo para hacer también en cuanto a lo laboral, ¿te vendrías a Puntaleste, lo elegirías como destino? Sí, pero yo siempre digo, Uruguay es como mi segunda casa, la verdad es que me encanta venir fuera de temporada también, he venido muchas veces fuera de temporada, me encanta, está un paso de Argentina, la verdad que los uruguayos tienen una buena onda y una buena energía con nosotros, siempre, siempre, de verdad que desde que venimos nos tiran siempre buena onda, bueno, en las redes sociales también, es un público súper fiel y muy buena gente, entonces uno se siente muy bien cuando viene acá. ¿Y te gusta meter playa, te gusta descansar? Bueno, de tú un poco, la verdad es que tengo la suerte de que casi todos los años vienen mis suegros también, entonces cuando queremos hacer algo con Meme, tenemos la posibilidad de poder dejar la mila y nada, hacer ambas cosas, pero está buenísimo, la verdad que las playas de Punta del Este, la noche en Punta del Este, es alucinante, como te digo, fuera de temporada también, nos encanta disfrutar fuera de temporada. ¿Tenés amigos, se vienen en grupete o se vienen solos en familia? Bueno, generalmente venimos en familia, cuando venimos en esta época del año, Meme tiene muchas fechas de trabajo, estuvo en la Vox, que es una fiesta que ya se hace hace muchos años en el Año Nuevo, un clásico de Año Nuevo, viene a trabajar mucho en Ovo, entonces bueno, los tiempos, como te decía, contra el reloj, de poder ir a trabajar todos los días seguidos de noche y levantarse medio tarde, bueno, hace que nosotras nos vayamos a la playa, después el CAE, es como que lo vamos un poco arreglando día a día. Tengo amigas que vienen también, pero por ahí vienen a pasar Año Nuevo y ya se vuelven, ahí hay de todo un poco. Bueno, qué divino. Mary, muchas gracias por recibirnos hoy, que disfrutes mucho y seguramente cuando te estemos viendo es muy probable que ya seas mamá de nuevo. Y sí, estamos acá de seis meses, tengo fecha para abril, así que... ¿Tenemos nombre? No, el próximo año ya estaremos con niñita. ¿Tenemos nombre? Tenemos varios que nos gustan, pero la verdad es que no lo tenemos definido porque, no sé, nos parece como que si ya empezamos a pensar en nombres de ahora, por ahí nos vamos a aburrir, entonces es como decimos, bueno, no sé, tenemos todos estos y todavía no queremos definir ninguno. ¿Y Mila está contenta como hermanita o está celosa? No, está recontenta. La verdad es que Mila ya tiene cuatro años y medio, entonces hay que ver cuando nazca, ¿no? Siempre decimos, cuando nazca va a ser otra la historia. Ahora le da besos a la panza, le habla, se cree enorme. Entonces ella dice, le pidió a Papá Noel un chupete y una mamadera para la beba. Nada, está feliz. Yo creo que la va a tener más como una muñequita que como una hermana, pero bueno. Mila, ¿se había dado cuenta que vos estabas embarazada? ¿Lo intuía? No sé, no, no... La verdad es que yo me enteré muy rápida, me enteré cuando estaba de cuatro semanas. Entonces fue como... Nada, o sea, me enteré estando de nada. Por eso para mí estoy embarazada hace diez meses ya, no sé. Pero bueno. Que disfrutes mucho de este verano que parece que va a estar muy lindo. Muchas gracias, Cami, muchas gracias a todos ahí. Gracias, chicos. Divino tenerla aquí. Nos reencontramos mañana con más novedades en punto. Dale, Cami, muchísimas gracias. Y bueno, buen comienzo, ¿no? De temporada, ¿no? Con Mary del Cerro, que además es un encanto. Arrancamos con el primer día de sol, que está bueno.